Bueno bellezas, miren que todavía falta todo esto Voy a tratar de hacer lo más que pueda esta cajonera Tengo las mismas vueltas, nada, así que por favor no Miren mucho eso, no lo reparen mucho Vamos a empezar por esta parte porque todavía falta más de la mitad de esto Y yo quiero terminar estos videos O sea, no los quiero terminar rápido Porque quiero mostrarles a ustedes detalladamente Pero no quiero que se haga esto eterno Porque hay otras cositas más que arreglar Vamos a empezar por esta primera cajonera En esta primera cajonera la verdad es que no tengo que organizar nada Porque ya está organizado Y les voy a mostrar lo que guardo acá Acá guardo accesorios, areticos, pulseritas Cosas que estén usando en estos momentos Cosas que están al uso Entonces yo tengo estas cajitas que compré en Shein Pero miren que tengo las cosas encima Porque aquí abajo lo que hay son unos anillos que casi no uso Pero entonces lo que sí uso, miren que hasta mis hijas me dejan los aretes acá Así que ellas no usan estos aretes a diario Especialmente la peque Una pulsurita que me hizo la peque Y unas cositas, miren Son cositas que son como de uso diario Y las mantengo aquí Es más fácil para mí Y aquí debajo Alcanza a ver un poquito Vamos a ver, no quiero que se me caiga eso Aquí abajo sí están unos anillitos Y unas cosas que uso como por ocasiones más seleccionadas Como no todos los días Y las tengo ahí guardadas para tenerlas de fácil acceso Eso está aquí cerradito Tengo esta conchita Que es una conchita de nácar que compré hace muchísimo tiempo Yo llevo años con esta conchita de nácar Tenía varias pero regalé una Y aquí guardo pues también joyería que sí uso el diario Como mis anillos de patrimonio Y una pulsurita que siempre llevo puesta Un ojito Dicen que para las malas energías Y bueno, algunas otras cositas Y acá tengo otra cajita que es transparente Que me permite ver lo que hay Que tiene esta tapa que yo se la pongo ahí al revés Y aquí tengo, miren Aretes Aretes que me... Como les digo, no uso todos los días Lo de diario está encima de las tapitas del otro coso Estas son cosas que quiero usar Poquitas cosas con las que me he quedado Antes tenía un mueble muy grande Que tenía espejo La verdad es que yo no utilizaba todos esos accesorios Doné mucho, regalé algunos a personas conocidas Y me quedé con lo que estoy usando O sea, eso sí lo uso No tan a menudo, pero sí lo uso Y aquí tengo pues un regalito Que me mandó alguna vez Sofía Una pulsera Que limpie pero no brilla Entonces quiero mandarla a brillar Y la tengo ahí para recordar Que la quiero mandar a brillar Eso está ahí Acá lo que hay son lentes Lentes de sol Aquí lentes de sol Y aquí lentes de sol Estos son de firmo Acá ahí Aquí hay otros lentes de sol Que yo los uso así grandotes Porque mi cara es bien redonda Y tengo unos lentes de sol afuera Que son los que estoy usando Los demás está aquí guardados Esto me lo regaló una amiga Muy especialista Y se me negrió acá Se me puso como verdosa Esto ya lo tengo aquí guardado Porque quiero cambiar esa piecita Miren, eso lo que hay aquí Yo no tengo tantas cosas Bueno, tengo otro lado Donde guardo joyería De esta fantasía Y bueno Aquí hay un revuelto de fantasía Hay cosas que no son fantasía Segundo Vamos rápido esta vez Pero aquí están las cositas Miren, aquí atrás Hay cosas De cremas para el rostro Miren Cremas para el rostro Este es como un tipo vaselina Pero de esta marca Aquí un muñequito Que me hizo mi hija Hace años Miren Este es de ella y yo Lo tengo aquí guardado Para que no me lo coja nadie Hija Hija Estoy haciendo un video ¿Qué? Ok Y es de Tegol Para hacer la tarea Y aquí tengo algunos jabones extra Una crema antiarrugas Que hay acá Aquí hay Ya voy a sacar Todo yo lo organizo así en cajitas Aquí hay moñitas Acá también hay moñitas Y las organizo así De estos scrunchies Que esto es mejor Que estas moñitas Para el cabello crespo Para el cabello ondulado Es mucho mejor esto Porque no reviente el cabello Hasta para el cabello liso también Y eso es lo que estamos usando Ahorita estoy Como que en el Traspaso de este tipo de moñitas Así de elástico Solo a estas moñitas Que son así Scrunchies Y he comprado muchas estas La mayoría las he comprado en Shein Me van a decir señora Shein Pero es que hay cosas muy buenas Y yo siempre compro lo que necesito ahí Este es otro jabón Que me llegó alguna vez En una muestra Y acá tengo Estas cositas Que el otro día les mostré Algunas de ellas Como estos que se echan agua Y se abre Pero estas no son Toallitas Estas tienen la forma del rostro Son mascarillas faciales Entonces yo lo que hago Es que de pronto Hago una mascarilla casera Digamos de café Cuando quiero deshinchar el rostro O una de pepino Cuando quiero calmar el rostro Y al agüita Que ella le pongo Una de estas cositas Y ya se abre Y forma una carita perfecta Así como las mascarillas comerciales Esto es lo mismo Esto lo tengo guardado aquí En una cajita que era De chocolates Y siempre las guardo Porque esta cajita Me sirve mucho En vez de estar comprando Tantas cajitas de acrílico Esto va aquí Porque es algo que no está Lo uso tan diariamente Y Este jabón acá Y estas moñitas acá Aquí también hay Ganchitos Moñitas Una gota para los ojos Que a veces uso Cuando me da mucha alergia Que es como un antibiótico Y ya Eso es lo que hay ahí Listo Vamos al siguiente Vamos rápido Aquí también tengo Accesorios para el cabello Pero esto si me toca arreglarlo Como pueden ver Esto está bastante desordenado Y bueno Aquí ya encontré Otra cajita de esta Para colocar las moñitas Así como las tenía En la otra caja Que era como un tipo así Para encontrarlas más Porque aquí están muy desorganizadas Voy a buscar un trapito limpio Y Seguimos con el video ¿Qué es la tarea? Estoy haciendo La Mi amparo de lengua Y eso igual, baby Mientras yo hago esto Haga la tarea, mi amor Como en esta gaveta Hay bastantes Cosas de tela Yo voy a colocarle Lo que le coloco a la ropa Y a mi ropa yo le coloco Esto Ya que hice el video De la organización De mi closet Les conté que yo utilizaba Algo para la humedad Y son estas bolitas Son estas bolsitas De gel de silica Que venden Yo las compro Por paquete Que me salen Muchas Compré 50 esta vez Y las voy metiendo En el closet En cada gaveta Meto dos y así Y bueno Ahora voy a meter esta aquí Al final para evitar La humedad Aquí no mucho Hay solamente en esta parte Pero en esta Hay muchas cosas de tela Te voy a meter Esta cosita acá Donde voy a ir organizando Las moñitas Dejarlo así para decirles Mi idea es Bueno, la misma manera Voy poniéndolas así Paraditas Para uno encontrar Pues la que está Y solo jalarla No encima de las otras Porque encima de las otras No me ha funcionado Porque nunca las encuentro Y no las uso Entonces Esta es la manera En que yo pienso Que si la voy a usar más No las tengo por colores En estos momentos Ahora tengo unas moñas Grandes también Pero Entonces se me toca Colocarlas como por acá Las grandes En un lado Y las más pequeñonas A otro Si ustedes quieren ponerla En orden de colores Pónganla en orden de colores Pero yo en estos momentos No lo voy a hacer Listo Me escupieron así Se las pongo acá Acá tengo un potecito Con estas moñitas Las que están nuevas Van por acá Estas por ejemplo Son para Aquí arriba Que ya están al uso Aquí Y este moñito Va aquí Si ves Esta cajita Es una cajita De unos perfumitos De las niñas Muy viejas Yo todas las cajitas Que me quepan En las cajoneras Yo las guardo Entonces aquí voy a Voy a limitar estas cosas Para el cabello A ver si me resulta Pronto me quedan muy altas Y ya no me sirven Miren esta que linda La coloco así Para tener dos opciones De jalar esta y mirar Y las otras aquí al lado Por ejemplo esta que no uso mucho La voy a dejar acá Y esta tampoco Que es como por ocasiones De jalo Lo mismo que esta Flor grande Lo demás si me ocupa acá Miren otra moñita Esto es de un disfraz De una de mis hijas Se lo tengo guardado Porque si no Lo pierde Y otra moñita Apareció por aquí Aparecieron estas moñitas Estas liguitas Que son para hacer Como cositas muy pequeñas En el cabello Y esto que es como Para maquillar O para hacer ejercicio Ahí lo dejo Me quedó bien Hay espacio ¿Qué les parece? Esta que más me gusta La que está mejor organizadita Para mí Es esta Miren esto también Es de los chocolates Les sirven a no mucho Para guardar cosas Me faltó esto Lo que es Una pieza arabesca Miren Súper bonita Las cosas de Halloween Yo no las tengo guardadas En este cajón Pero tengo algunas cosas Que son estas Que quiero como Tener más cuidaditas Estas dos cositas Van acá Acá también detrás Y listo Esto ya me quedaron Estas tres Ahora Hay otro cajón Que se llama Por probar Y son Cosas nuevas Cosas que no he abierto Cosas que son Precisamente para esto Que dice aquí afuera Por probar Seguimos con este cajón Voy a vaciarlo Para limpiarlo Y luego lo vamos organizando Y les muestro lo que hay No mi vida Porque hay cosas Que se quiebran Acá tú Hace tu tarita En este cajón Ahora está completamente vacío Y les voy a mostrar Lo que tengo guardado Como les dije Este es el cajón Para probar O por probar Y son cosas Para eso Para probar Vivos Podemos Guardar ¿Alguien?